Voy a conversar con mi amigo Luis Ramírez de Success USA, bienvenido. Un placer para mí estar contigo. No, súper contento de que podamos hablar sobre este gran proyecto que tú tienes junto a otros inversionistas y junto a otros ejecutivos, financistas que saben sobre negocios y que asesoran a la comunidad hispana para que no cometan errores a la hora de hacer negocios. Esa es la idea. El tiempo que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, el equipo que hemos conformado con Luis Piñate, con Lupe Núñez, con Rick Herrera, hemos vivido como experiencia, hemos visto en nuestra experiencia a mucha gente fallar por cosas menores y algunas no tan menores, pero que siempre hemos sentido el deseo de irlos a ver, irlos a buscar y los encontrar antes de que salgan acá y comiencen a cometer errores. Y en eso es que estamos, para eso conformamos Success USA, para conocer a los empresarios, para conocer a aquella gente que desea venir a invertir en los Estados Unidos, antes de que lleguen a los Estados Unidos, para comenzar la orientación temprana en diferentes ámbitos del emprendimiento. Luis, una de las cosas que muchas veces los hispanos o los latinos cometen como un error es que piensan que hacer un negocio en los Estados Unidos es igual a hacerlo en su país de origen. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los tips que deben seguir una persona que viene de Venezuela, de Colombia y que desea invertir y hacer un negocio en Estados Unidos? ¿Cuáles serían esos tipsitos para que ese negocio sea exitoso? Muy importante tu pregunta, porque eso es justamente lo que nosotros queremos orientar a la gente, antes de que lleguen aquí. Lo primero es, existe una tendencia a pensar de que nosotros podemos basar nuestro emprendimiento en los Estados Unidos exclusivamente en nuestra experiencia en nuestros países de origen. Si nosotros hemos tenido éxito en nuestros países de origen, eso es un gran activo, pero no lo es todo, por una razón muy sencilla, que es algo que tenemos que comenzar a reconocer. El mercado americano es sensiblemente diferente al mercado de cualquier otro país. Los países de mercado a mercado cambian, el mercado de Colombia es diferente al mercado de México y todos esos mercados son diferentes, sin embargo, hay un elemento que causa una diferencia enorme entre los Estados Unidos y el resto de los países de este continente. El esquema legal, el nivel de competencia, el primero es el nivel de competencia, luego viene el esquema legal, son sistemas legales extremadamente diferentes. No dejemos de lado el idioma, muchas veces venimos pensando que podemos hacer negocios porque sentimos que en Miami se habla español, por lo tanto debe ser más o menos lo mismo, y no lo es, es muy diferente. La cultura de negocio en Miami es la de los Estados Unidos, el idioma de negocio en Miami es el de los Estados Unidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, no asumamos que hacer negocio en este país es lo mismo que hacer negocio en nuestros países de origen. Luis, hay algo que me encantó que estuve leyendo sobre la información y es que toca desaprender para luego aprender. ¿Cómo me resumirías eso? Mira, nosotros tenemos que deshacernos un poco de las creencias que tenemos en cuanto a la forma de hacer las cosas en nuestros países. Esas son las cosas que tenemos que desaprender. El nivel de formalidad, la estructura de hacer negocio en este país es mucho mayor que en nuestros países de origen. En términos generales, si tú lo ves desde el punto de vista estructural, Estados Unidos es, siempre se debate entre el puesto número uno y el puesto número cinco moviéndose en ese rango de los países más amigables al emprendimiento en el mundo. Quiere decir que aquí es más fácil hacer negocio que en nuestros países. Sí, es más fácil, pero sí están bien asesorados por un equipo como el de Success USA. Amigos, vamos para que por favor los sigan. Ahí está la dirección del website donde van a encontrar toda la información porque Luis, yo no quiero que sea hoy cuando tú le des todos los tips a nuestros amigos de Ebetip sobre cómo hacer negocios aquí en los Estados Unidos porque te espero próximamente para que sigamos debatiendo este tema, conversando y dándoles opciones para que puedan tener un buen negocio próspero, exitoso y olvidándonos de las cosas que hacíamos en Latinoamérica. ¿Te parece? Con todo el gusto del mundo. Bueno, muchísimas gracias.